Llamada gratis a Londres, consigue un curso de inglés, un viaje gratis a Londres o trabajo remunerado en la capital británica. Londonízate. Sonar todos los teléfonos a la vez y tenéis que ser el primero que lo coja tiene regalo seguro, ¿vale? Eso. Sí, dígame. Hola, buenos días. El grupo británico pertenecía a Robbie Williams cuando saltó a la fama. A take that. ¿En qué calle de Londres está la oficina residencial del primer ministro? En Downing Street, el 10, en Downing Street. La Union Street. ¡Bien! Bueno, el premio, el premio. No me creo que me vaya a tocar bien. Es un fin de semana, pero bueno, está muy bien. Sí, te estoy llamando desde la placa nueva, no te lo vas a creer. Sí, es que han puesto unas cabinas de estas, como las de allí, como las de Londres. Y hemos visto las cabinas y total, todo esto que está montado, que parecía que estabas en Londres. Y casualmente mi novio estaba haciendo prácticas en Londres. Entonces me interesaba de haber venido y por lo visto es que se puede llamar gratis. ¿Qué va? Está bien suerte. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¡Bien! Gracias.